Saludos amigos de Despertar Nacional. En este momento tengo el honor de conversar con el Vicepresidente de la Agencia Multinacional de Comunicación, Aprevia. Él es el licenciado Pedro Miguel Casado y para nosotros es un honor conversar con él en este segmento de Despertar Nacional. Don Pedro, bienvenido a República Dominicana. ¿Cómo se siente hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por estar discutiendo. Como no, gracias a usted por sacar parte de su apretada agenda para conversar con nosotros sobre diversos tópicos. Hemos visto en los trabajos que usted ha hecho a través de la agencia la impronta que le dan a cómo el mundo ha cambiado desde el punto de vista de la comunicación, cómo recomiendan que cualquier negocio o empresa que quiera impactar debe invertir en el ámbito de la comunicación. Y antes de desarrollar algunos temas, primero nos gustaría que nos pueda decir a qué se dedican más a fondo en Aprevia y cómo esta agencia de comunicación que en su gran porciento es liderada por mujeres, tiene ese gran impacto a nivel mundial. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí escuchándonos. Bueno, Aprevia. Aprevia es una agencia de comunicación en español con más de 30 años en el mercado. Es una compañía fundada y liderada por mujeres como muy bien has comentado, sobre todo nuestra presidenta y fundadora Nuria Villanova, con quien tengo el placer de poder trabajar desde hace siete años. Nuestro principal valor agregado al mercado es entender la comunicación desde una perspectiva de 360 grados, entender que para poder comunicar tienes que partir de la base de ésta hacia tus públicos optativos, tienes que construir narrativas, tienes que construir enfoques y para ello tienes que utilizar los mejores canales. Yo creo que el título de la comunicación es teoría, pero hay que llevarlo a la práctica y nosotros somos expertos en hacer que estos procesos de comunicación sean efectivos, sean participativos y sobre todo favorezcan el posicionamiento y la reputación de las compañías a nivel global. Interesante, es ante todo lo que hacen en la agencia. Y queremos saber cómo a nivel de Iberoamérica está incidiendo la agencia Atrevia. Vemos que hemos visto en tus redes la gran colaboración que ofreces al gobierno mexicano. ¿Cuál ha sido tu experiencia allá? Bueno, mira, la implementación de Atrevia en Iberoamérica se lleva desarrollando desde hace más de diez años, en el momento en el cual Nuria Villanova decidió apostar por el espacio iberoamericano, apostar por esta región, porque creemos simplemente que Iberoamérica está vinculada estrechamente a nuestra compañía, tanto en cuanto nacimos en la región en Brasil y hemos venido desarrollando hasta trece oficinas a lo largo de todo ese tiempo. México es una oficina relevante para nosotros, que tengo el honor de dirigir, y el cómo nosotros contribuimos al espacio de la comunicación empresarial, político-empresarial, ¿no? Hacías mencionado al gobierno mexicano y es que una compañía como nosotros ayudamos a las organizaciones, tanto públicos como privadas, a entenderse desde el ámbito de los asuntos públicos. La relación, el espacio de relación entre las empresas y el ámbito público es necesario, es ahora más que nunca imprescindible, diría, ¿no? Tanto en cuanto en momentos de dificultades que vivimos, la pandemia, la estación económica, la laboralidad, la defensa de los intereses público-privados, se hacen siempre desde una perspectiva legítima, desde una perspectiva de contribución de los diferentes actores al ecosistema público, ¿no? Y por lo tanto, nosotros, no solo en México, sino en toda América Latina, ayudamos a nuestros clientes desde el área de asuntos públicos a entender, ¿no? Con herramientas que les permita entender este nuevo espacio público, ¿no? Y a relacionarse de una forma efectiva con esta multiplicidad de actores, ¿no? Del ámbito político y institucional, que les permita posicionar en ese debate público los intereses de nuestros clientes o no del ámbito empresarial, ¿no? Y es así como Atrevia, por responder a tu pregunta, contribuye a las relaciones público-privadas de una forma en la cual, que sin llegar a defender los intereses, porque no somos un lobby de presión, ni mucho menos, sino que somos consultores de asuntos públicos, les ayudamos a ejercer ese posicionamiento a los clientes de una manera lo más efectiva posible a través de la comunidad. Interesante. Y ya pasando al ámbito local, luego de escuchar lo que está haciendo Atrevia en España y en los países vecinos aquí en América Latina, queremos que nos puedan dar un vistazo sobre las perspectivas que entiendes que República Dominicana, por así decirlo, pudiera acuntalar. Nosotros estamos como país, hace unos meses se lanzó ya el logo oficial de Marca País y actualmente también el gobierno central está apoyando bastante lo que son las alianzas público-privadas. ¿Qué recomendaciones puede dar la República Dominicana desde el punto de vista para desarrollar más su marca país y su imagen hacia el exterior? Mira, para responder a esta pregunta no hay otra... hay un ejemplo muy gráfico que me viene a la cabeza, ¿no? Yo creo que el gobierno actual del presidente Binader está haciendo una magnífica gestión, ¿no? Tanto en cuanto, respondiendo tu pregunta, tanto en cuanto hablamos de la imagen pública al país, ¿no? Y yo creo que el principal factor fundamental que debe de hacer cualquier persona que gestione una marca, tanto sea pública como sea privada, ¿no? Es mostrar cuáles son los elementos diferenciales que generan valor al mercado, al sector... En este caso, una marca turística, ¿cuál es el valor agregado que un país como República Dominicana ofrece al sector turístico internacional, ¿no? Y quiero poner en valor, por ejemplo, la gran campaña que puso para atraer turistas en el pasado periodo de Semana Santa, ¿no? Donde el gobierno de Binadería apostó por la confianza, ¿no? Mostrando que República Dominicana era un país seguro, era un país de que se podía venir a vacacionar en él. La transparencia, ¿no? Donde se ofrecían datos fiables, contrastables y diarios de la incidencia de la pandemia en el país. De seguridad y confianza, tanto en cuanto ofrecía a todos los viajeros seguro médico en la isla durante el periodo que estuvieran en esta. Vacunas, tanto a la entrada como a la salida, ¿no? Y test de antígenos para aquellos que tuvieran que viajar, que tuvieran que hacerlo también en las mejores condiciones. Al final, estos ejemplos de confianza, de transparencia, de seguridad, en el fondo son los elementos que marcan el valor diferencial. ¿Y por qué esto es lo que apuntaba a una marca? Porque el gobierno, en este caso, supo leer cuál era el contexto internacional y supo leer cuáles eran las principales necesidades de los turistas para que pudieran viajar con confianza y apostó por ellas. La comunicación es eso. La comunicación en un proceso de apuntamiento o de generar reputación en una marca tiene que ofrecer o tiene que transmitir, tiene que hacer tangible cuál es su valor diferencial. Hay dicho en comunicación que dice que no hace falta una... o sea, no puedes trabajar tu comunicación si no lo haces de una forma efectiva o dicho de otra forma, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. ¿Vale? Entonces, no es tanto lo que dices, sino lo que haces. Entonces, la comunicación es posible y multiplica su factor, ¿no? Cuando eres capaz de hacer coincidir lo que dices, ¿qué haces? Porque si no, se genera una disfunción. Y, por lo tanto, en el contexto como el actual, donde hay una gran desconfianza, sobre todo en la parte turística, porque la gente aún tiene mucho miedo a viajar. Si tú dices que vas a ofrecer transparencia, que Dominicana es un país seguro, porque los turistas pueden venir y cuando vienen, no pueden venir. Cuando vienen, no tienen vacunas, no tienen test, no tienen seguro médico. Cuando vienen, ven que todo lo que se dice no es real. Pues, obviamente, no van a volver. Y, en el caso de Dominicana, pasó todo lo que traigo alrededor. Fue el país que más turistas estantero tuvo en toda la región, Caribeña, Centroamérica y Caribe, en los norteamericanos. En los mil estadounidenses, en un periodo donde ni capaz ni te hago un viaje. Entonces, ese es el verdadero factor fundamental de la comunicación. Mostrar tu valor y hacerlo también en la comunicación. Interesante. La verdad es que hablar contigo, en cierto modo, como que me trasladé a la antigua Grecia y pensé que estaba hablando con uno de los pilósofos de una de esas escuelas, porque como desarrollas el tema de la comunicación, lo desmenuzas. Y me acordó un poco el método socrático, como Sócrates, caminando en los parques, podía hacer masticable y digerible esos conceptos. Y yo creo que lo que has comentado es de gran valor, porque realmente, más allá del debate político, más allá están las realidades, están los números. Y que ustedes, como agencia internacional, puedan dar esa valoración, yo considero que eso viene a reforzar más y que las autoridades, en lugar de dormirse en los laureles, puedan reafirmar el compromiso y seguir aportando a esos valores. Conversando contigo y escuchándote acerca de esas alianzas público-privadas que son tan efectivas para lograr la buena relación de las instituciones públicas y privadas, pero sobre todo lograr ese empoderamiento ciudadano. Me gustaría que me puedas decir ¿cómo consideras que en este mundo tan cambiante, donde nos encontramos, Moisés Naín escribió el libro del final del poder antes de la pandemia? Si ahora, si era fácil perder el poder, me imagino ahora, luego de cómo el mundo ha cambiado. En cierto modo, lo que te quiero preguntar es ¿cómo las redes sociales hoy en día están cambiando el mundo, por así decirlo? ¿Y cómo, qué recomendación puedes dar a los gobiernos, a los empresarios, para que, entendiendo el valor de las redes sociales, puedan diseñar estrategias para poder interpretar ese sentido social y ese estetoscopio que te brindan las redes? El principal valor, a mi juicio, esto es una opinión obviamente muy personal, el principal valor que se le da siempre a unas redes sociales es parte de una prensa individual. Es decir, voy a ir más allá. En la era de la posverdad, dice que el que golpea al primero golpea dos veces. Y las redes sociales, el canal digital, es un ejemplo claro de que hoy un tweet, un mystery, un mensaje, una red social, x, donde sea, puede tener mucho más impacto que un hecho contrastado, verificado y juzgado incluso. ¿Por qué? Porque hoy hoy un día las redes sociales juzgan si caen en el juicio, critican si caen en el juicio, y sentencian si caen en el proceso, ¿no? ¿Y esto por qué sucede? Porque el ser humano, o en este caso los ciudadanos, a mi juicio creo que hay una parte de responsabilidad individual sobre el impacto real. Es decir, yo sí que creo que si las redes sociales están cambiando la forma de entender el mundo, obviamente la responsabilidad es humana, esto es algo obvio, no estoy diciendo nada nuevo. Pero sí que creo, en este caso concreto, que estamos en un momento donde se requiere una profunda reflexión sobre el verdadero impacto que tiene las redes sociales. ¿Cuánto de lo que vemos nos creemos? ¿Y cuánto de lo que vemos nos creemos y reflexionamos? Vemos muchas cosas a lo largo del día, pero ¿y cuántas veces nos creemos? Y de lo que nos creemos, ¿cuánto nos reflexionamos? Este, que para mí es un flujo de responsabilidad, al fin y al cabo, en el contexto en el que estamos hablando, no se da. Entonces, hasta que no seamos capaces a darle el peso necesario a lo primero que nos llega a una red social, ¿vale? Y seamos capaces a contrastarlo. El impacto que van a tener las redes sociales va a ser mucho mayor de lo que realmente a mi punto deberían meter. Entiendo. ¿Consideras que los gobiernos de Iberoamérica están aprovechando las oportunidades que le brindan estas plataformas, las redes sociales, para poder conectar con la sociedad? ¿O consideras que esta pandemia le brindaría una oportunidad para poder hacer esa reflexión que decías y poder conectar con ese ciudadano post pandemia, que tiene unas demandas muy diferentes a las que tenía frente a la pandemia? Es que, creo que para ejercer una verdadera comunicación, lo que hay que hacer es escuchar. Los sabios decían que antes de hablar, escucha. Y si lo que vas a decir no es más independiente, es más independiente. Nos centramos en comunicar, constantemente. Pero ¿cuántas veces nos paramos a escuchar las empresas, las organizaciones, los políticos, los gobiernos? ¿Cuántas veces se paran a hacer una verdadera escucha activa? No hay muchos casos. O sea, a mi juicio, de poder empezar a usar de una forma mucho más efectiva, es cuando realmente ejecutamos una escucha mucho más activa. Para que tú puedas comunicar, primero debes de escuchar. Y con esto, cuando tú eres capaz de escuchar, eres capaz de recibir insights. Que si los procesas, eres capaz de empezar a comunicar de una forma mucho más efectiva. Porque realmente vas a saber detectar lo que te están denotando, tus ciudadanos, tus clientes, la sociedad. La sociedad es cambiante, pero por contra es reacio al cambio del ser humano. El ser humano es reacio al cambio por naturaleza. Pero, sin embargo, estamos constantemente hablando de que la sociedad está cambiando constantemente. ¿Dónde está? O sea, para mí, así a primero un poco suena incongruente, ¿no? A priori. Pero no, es cierto. Hoy en día, las sociedades actuales no se pueden comparar a las de hace 10, 20, 30 años. Por muchos motivos. Bueno, tenemos otras necesidades, tenemos otras demandas, tenemos otros canales de información, otros canales de comunicación, tenemos otras formas para comunicarnos. Esto no quiere decir ni que sean ni mejores ni peores. La clave está en cómo las usamos y en cómo dejamos que nos impacte. ¿Han visto? Lo hilo a lo que te comentaba anteriormente. Y es que el usuario tiene que empezar a ponderar el impacto que recibe. Porque si no, vamos a convertirnos en absolutas marionetas. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a información como tenemos hoy en día. Entonces, si dejamos que toda esa información nos entierre, nos colapse, y no nos permita procesar aquello que está impactando sobre nosotros, no vamos a poder tomar decisiones como sociedad de una forma mucho más efectiva como individuo. ¿Por qué? Porque vamos a estar abrumados. Porque ya no estamos. Entonces, si me preguntaras, ¿cuál sería el primer consejo que tú le darías a una empresa, a un gobierno? Y es que antes de comunicar eso, antes de decir lo que tienes que decir, escucha y analiza si lo que realmente vas a decir tiene un verdadero impacto en tus públicos objetivos, porque son los que realmente estos están reclamando de los diferentes actores que componen la sociedad. Interesante lo que planteas. En las redes sociales siempre podemos escuchar o ver que el contenido es el frente. Consideras tú que realmente el contenido de una marca, de cualquier, digamos, influencer o cualquier persona que quiera que se esté desarrollando en las redes sociales, a través de la difusión de contenidos. ¿Realmente consideras que el contenido es el rey? Por supuesto, al final el contenido es el que marca el valor. La clave es el qué y el cómo. De nada te vale que te centres en el cómo si no estás parado a pensar en el qué y viceversa. De nada te vale que tengas el qué si no piensas el cómo. Y esto es una balanza que debes de equilibrar. En un contexto, como te he dicho, de sobresaturación de información, recibimos tal cantidad de impactos diariamente, que si no somos creativos en el cómo, nunca vamos a llamar la atención. Pero lo que sucede es que si, ok, yo llamo tu atención con el cómo y lo que te cuento no te genera interés o no te da impacto, de nada te vale que haya sido súper creativo. Entonces, el verdadero valor está en el equilibrio entre el qué y el cómo. E incluso, diría más, el cuándo. Joseph Napolita, un famoso consultor político norteamericano, decía que había tres pasos en la comunicación y que era muy sencillo. Pensar qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y a quién lo vas a decir. Qué, cómo y a quién. Entonces, en este contexto, esto es perfectamente aplicable. ¿Qué es lo que vas a decir? No lo vamos a escuchar poquito. Si lo que vas a decir no es más, no lo veo en silencio, mejor que ya está allá. ¿Cómo? ¿Qué canales? ¿Cuál es tu concepto creativo? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Y a quién? ¿Quién son tus públicos? Y en ese equilibrio de esos tres ejes, podríamos añadir algunos más, pero por simplificarlo, y ya es por si es complejo, ¿vale? Aquí infiere mucho dentro de la comunicación de las redes sociales. Ponía un ejemplo hace escasas horas con un cliente. Y es que, a mí, hace tiempo, con un caso simple, me decía un político, ¿no? Yo es que quiero promulgar una campaña porque voy a darle un subsidio a las personas de la tercera edad, ¿ok? No, y lo quiero hacer en Instagram, porque es la red por excelencia. Ah, ok. ¿Y qué es lo que vas a decir? No, que voy a hacer un subsidio a la tercera edad. Ah, ok, bien. Ok, me parece interesante. ¿El cómo? En Instagram. No tiene sentido. Porque el quién, teóricamente lo tienes claro, que son las personas de la tercera edad. El qué, también. Un subsidio. No tiene sentido. Entonces, no todo vale. No todos los canales son valios. Lo que realmente es valio cuando haces un equilibrio entre el qué vas a decir, cómo lo vas a decir y a quién lo vas a decir. Y a veces los canales digitales no son tan efectivos como una buena campaña de radio, o una buena campaña de relaciones públicas, o una buena campaña publicitaria en televisión. Todo hay que ponerla. Y esa es la clave de la comunicación. Cuando eres capaz de meter esos elementos en un mezclador, eres capaz de hacer un cóctel exclusivo, en el cual equilibras las tres balancas que hemos hablado. Esto no es fácil, o a priori, no lo digo demasiado sencillo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero realmente, si partimos de esa escucha y somos capaces, somos capaces a vertebrar un equilibrio entre el qué, cómo y el quién, es muy difícil que cometas algo. Ahora bien, se comete. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque a veces no nos paramos a pensar. Interesante. Bueno, le agradezco de verdad estas palabras. Y justamente donde dijo, no nos paramos a pensar. Creo que ya hice en ti que debemos parar la entrevista, para entonces pararnos a pensar todo lo que hemos hablado en estos minutos. Y así las personas que están viendo, que van a ver esta entrevista, puedan digerir lo que vamos a hacer. Lo que estamos hablando. Ahora bien, yo les voy a poner los retos. Y es que esta audiencia de Despertar Nacional, este video estará siendo subido en YouTube. También será compartido en los medios de comunicación a nivel nacional. Que agradezco el apoyo de todos los medios que siempre se hacen esto. De las entrevistas que realizamos en la plataforma de Despertar Nacional. Nos gustaría, porque sé que las personas van a tener sed de seguir tomando de esta fuente de conocimiento, de sabiduría que ustedes representan. Que dentro de lo posible, cuando vengas, cuando vuelvas a la República Dominicana, nos sigas sacando un espacio en tu agenda para poder entonces comunicar como marcha el mundo. Porque veo que ustedes son muy proactivos en comunicar. No están comunicando lo que pasó. Sino el reino que los ciudadanos tienen por delante. Y que quizás por estar distraído en el pasado, se le está yendo entre las manos el hoy, lo que tienen al frente. Así que muchas gracias nuevamente, don Pedro, por esta entrevista. No, gracias y dalo por hecho. Contad conmigo siempre. Esto hace un placer poder estar hoy en Despertar Nacional. Moshe, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Como no, gracias. Y ustedes, mantengan la sintonía que hay más contenido en Despertar Nacional. Gracias.